Hola, soy Lidia Moya y quiero darte la bienvenida a mi canal de cosmética natural. Hoy quiero enseñarte cómo hacer una crema antiarrugas de día, que además tiene factor de protección contra los rayos ultravioleta. Antes de empezar, quiero recordarte que puedes ver el vídeo tantas veces como necesites y que cualquier duda, siempre intento dejarla aclarada tanto en el vídeo como en la descripción que tenemos debajo de él. Así que agarra lápiz y papel, porque comenzamos. Hoy vamos a usar tres ingredientes principales, manteca de karité, aceite de almendras dulces y aceite de coco. Y de manera opcional vamos a ponerle gel de aloe vera puro, aceite esencial de lavanda y vitamina E, que gracias a su poder antioxidante vamos a conservar la mezcla durante muchísimo tiempo. Voy a utilizar un vaso de cristal alto porque luego tendremos que batir la mezcla. Primero añadiré dos cucharadas soperas de manteca de karité. Este producto es ideal para los problemas con las estrías, las arrugas y la sequedad en la piel. Tiene un alto poder protector contra los rayos uva y por lo tanto vamos a poder usarla sin ningún problema durante el día. Además contiene vitaminas A, D, E y F y tiene un gran poder de hidratación y nutrición. La manteca de karité tiene un factor FPS 10. Ahora voy a añadir 4 cucharadas soperas de aceite de almendras dulces. Este aceite disminuye y elimina las manchas y arrugas, difumina marcas y cicatrices, reduce las estrías. También reduce las ojeras y bolsas, por lo tanto podremos aplicarlo en el contorno de ojos. Y también protege del sol, tiene un factor FPS 5. Y para terminar vamos a añadir el aceite de coco. Voy a utilizar un aceite ecológico virgen extra. Pondré 2 cucharadas. Este aceite es magnífico para la piel ya que hidrata y protege. Y contiene una gran cantidad de vitamina E, que como ya he dicho antes, es un poderoso antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de la piel. Además, también se puede utilizar como protector solar, ya que bloquea el 20% de los rayos UVA. Una vez tenemos los 3 ingredientes en nuestro vaso, es hora de batir. Con estos 3 ingredientes ya sería suficiente para empezar a usar nuestra crema de día, pero yo le voy a añadir 3 cositas más. Si no tenéis facilidad para encontrar cualquier producto de los que yo uso en los vídeos o cualquier herramienta, os dejo un enlace para cada producto en la caja de descripción del vídeo. Está justo debajo del vídeo y solo tenéis que desplegarlo. También voy a aprovechar para invitarte, si eres nuevo en el canal, a que te suscribas. Y no te olvides de activar la campanita para que te notifiquen cada vídeo nuevo que vaya subiendo. Voy a aprovechar también para decirte que puedes seguirme en redes sociales. Los enlaces los tienes en la caja de información del vídeo. Y si te gustan las manualidades, tengo otro canal en el que puedes ver un montón de trabajos. El enlace lo tienes también en la caja de información. Bueno, la crema ya estaría lista. En cuanto veamos que todos los ingredientes están totalmente integrados, estará preparada para empezar a ser usada. Mirad qué consistencia tiene. Es muy cremosa. Y se extiende muy bien. Pero como os he dicho antes, voy a añadirle tres ingredientes más. El primero va a ser el gel de aloe vera. Con una cucharada será suficiente. Y este lo voy a añadir porque tiene unas propiedades refrescantes que personalmente a mí me encantan. Podéis usar el gel de aloe vera comercial o el que tengáis vosotros en casa de vuestras plantas. Voy a añadirle también vitamina E porque es un producto antioxidante que nos va a ayudar a combatir las arrugas. Y además actuará como conservante de nuestra crema. Voy a añadirle 20 gotas. Y por último añadiré el aceite esencial de lavanda. Pondré 15 gotas. Y este aceite nos va a ayudar a potenciar el efecto antiarrugas de los tres productos iniciales. Además es ideal para tratar la dermatitis ya que tiene propiedades calmantes y antiinflamatorias. Y además tiene factor FPS 2. Así que lo podremos usar durante el día. Los aceites esenciales siempre debemos añadirlos en último lugar porque son componentes volátiles. Para integrar bien los tres ingredientes que he añadido voy a volver a pasarle el batidor. Y para guardarla a mí me gustan mucho estos botes que tienen una tapita interior que hace que el producto se conserve mucho mejor. Recuerda que todo el instrumental que vayamos a utilizar para la cosmética siempre tenemos que desinfectarla con alcohol antes de usarla. Y debemos lavarnos bien las manos o usar guantes. Si te está gustando este vídeo déjame tu like. Hora de probarla. Antes de ponerla siempre debemos tener la cara bien lavada. Así que cuando te levantes y te laves la cara puedes ponértela justo después. Como ves es muy cremosa. Aplícala como tu crema habitual. Extendiendo por todo el rostro. Me encantaría saber desde donde me ves. Así que por favor déjame un comentario diciéndomelo. Recuerda que no hemos utilizado ningún ingrediente fotosensible. Por lo tanto podemos utilizarla a la luz del día. Es una crema que sirve para todo tipo de pieles. Jóvenes y maduras. Cunde muchísimo porque con muy poquita cantidad que apliquemos se extiende muy fácilmente y la piel la absorbe rápidamente. Se puede aplicar en el contorno de los ojos. Se puede aplicar en el contorno de los ojos. No es necesario guardarla en la nevera ya que al llevar aceite de coco y manteca de karité con el frío solidifica. Así que simplemente con guardarla en un lugar fresco y seco es suficiente. También podemos hacer más cantidad y utilizarla para todo el cuerpo. Ya que el aceite de coco es uno de los productos estrella me encantaría saber para qué lo utilizas tú. Y antes de terminar me gustaría daros las gracias a todos y todas. Ya que poco a poco esta gran familia de gente guapa va creciendo y ya somos más de 40.000 suscriptores. Esto no sería posible sin vosotros, ya que me animáis a seguir poniendo recetas cada semana para compartir mis conocimientos. Y ahora sí, por hoy me despido. No sin antes mandaros 40.000 besos, no, un millón de besos. Os espero a todos en mi próximo vídeo. ¡Gracias!